Saludos, saludos, saludos Me van a ir para Houston Bonita Ey, hay ahí Le mandan un saludo a Houston Para la bandita de Houston que lo está viendo Para Chabelita, para todas las vagones ¿Están viendo? ¿Están viendo? Agarraron el laguano con el rumba de su grito El rincón fue el sombrero, pasó en el corabito El hombre del grito El hombre del grito Sonido de supporters El hombre del grito El hombre del grito Y mielis Tapó mi cabriolo ¡Gracias! 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 Un plato Este cierre Este cierre Este cierre Este cierre Estos no te vas contigo A ver donde van los pies No soy como la digo Pero me gustan tus ojos Ay, que nos da toda vida Cuando pique el mundo en esa naturaleza Púbate con la música Púbate con la música Ponte a ver este Un momento Si me confía No me vuelvas a ver Gracias Gracias Para los saberes divertidos Con esta música Y que nos despejamos con todo el cariño del mundo Y algo que está viviendo Que son casitos señorita También hay un señal Y que no hay un cariño